Muy buenas a todos y bienvenidos a La Bandeja Metálica, el nuevo proyecto en colaboración con el Departamento de Comunicación del Ejército de Tierra dedicado a la alimentación militar. Este es un programa mensual que vais a poder seguir a través de todas las redes sociales del Ejército de Tierra, donde vamos a hablar de economía de medios militares, de cocina de campaña, donde hablaremos de nutrición, donde hablaremos de muchos trucos, donde tendremos colaboraciones de muchos especialistas de cocina de muchas unidades y además muchas recetas. Recetas que se puedan cocinar para más de 100 personas, que se puedan cocinar con los medios de los que disponemos dentro del Ejército de Tierra, que entren dentro de nuestros presupuestos y lo mejor de todo, que estén buenísimas. Soy el Cabo I López Font, especialista en alimentación, yo hice el cambio de especialidad, estoy destinado en el Regimiento de Transmisiones 21 de Marines Valencia, estudié el técnico superior en dirección de cocina y he recibido una fuerte influencia gastronómica familiar. Desde mi abuelo, don Emilio López Bonías, que en paz descanse, que inventó la fideuá y la divulgó a final de los años 50 en la playa de Gandía, pasando por mis padres, por mis hermanos que se han dedicado profesionalmente a la hostelería, y ahí es donde me he empapado de toda esta pasión por la cocina. Y eso es lo que quiero transmitir en cada uno de estos vídeos. Nos encontramos en la base General Almirante, delante del edificio de mando del RT21, y hoy vamos a hacer nuestra primera receta. No una receta, un recetón, el pollo crunch estilo Cabo Cook, también conocido como pollo crujiente. Este es un titular en todos los ejercicios que hacemos, es el más demandado y además está buenísimo, fácil de hacer y se puede cocinar con una economía de medios brutal. Así que ahora lo vamos a ver. ¿Cuáles van a ser los ingredientes principales para esta receta? Lo primero que tenemos es pechuga de pollo, harina de trigo, cereal de maíz, el más básico de todos, que esté bien machacado, curry, sal y agua. Y con eso lo tenemos todo. Lo primero que vamos a hacer es una pechuga de pollo. Una pechuga de pollo cada dos o tres combatientes, porque nos saldrán fileteadas unos cuatro o seis trozos. Así que lo primero que hacemos en esta pechuga de pollo es separarle los solomillos. En este caso saldrán dos solomillos. Y luego haremos cortes a bisel con un grosor de dedo y medio. Una vez tenemos los cortes y la pechuga troceada, lo que hacemos es meterla en un bol, rociarla con un poquito de curry y le echamos un poco de sal. Ahora tiene que reposar durante mínimo cuatro horas. Vale, ahora lo que vamos a hacer es una típura. Sobre la típura y los ingredientes, el tema de cantidades no hace falta complicarse mucho. Lo que vamos a hacer es buscar la textura. Se echa un poquito de agua y harina solo y se remueve hasta conseguir una textura cremosa. Vale, señores, esto es lo que queríamos conseguir. Una textura muy cremosa para poder napar perfectamente la pechuga. Ya ha estado marinando durante unas cuantas horas y ahora lo que vamos a hacer es muy sencillo. Cogemos la pechuga, la sumergimos en la típura. Importante, eliminamos el exceso. Y pasa al cereal. Remolvemos bien. Y ya está perfecta para irse a la freidora. Si no la echamos en la freidora en el momento no pasa absolutamente nada. Podemos dejarla hecha y echarla dentro de dos horas. Pero este es el aspecto que tiene que tener. Hemos llegado a la parte final de nuestro pollo crujiente y ahora lo único que vamos a hacer es freírlo. Hay que tener en cuenta que esto es una típura y que se fríe a unos 180 grados. Además es muy viable hacerlo en el arpa porque en el arpa cabe una gran cantidad de pollo y por lo tanto se puede cocinar para una gran cantidad de comensales. Así que vamos a ello. Lo que hacemos es coger el pollo y lo sumergimos en la freidora. Aproximadamente unos 3 minutos. Vale señores, mirad el toque tostado. Es importante que no se nos queme. Mirad el toque tostado que deja el cereal. Y con esto está preparado. Lo dejamos a reposar. Bueno y ya hemos acabado hoy nuestra receta. Mirad. Qué espectáculo. Señores, yo no puedo enseñaros cómo huele o cómo sabe. Pero sí cómo cruje. Así que escucha bien. Nos vemos.